Hola, hola, bueno pues hoy os traigo un vídeo de productos acabados, que pedazo de bolsa, así que bueno, solamente comentaros que bueno, no sé si lo voy a dividir en dos, o voy a hacer un super vídeo largo, solamente que si lo hago un vídeo largo, pues es tan fácil como que mientras los estáis viendo, le dais al pause, os hacéis una infusión, y ala, a relajaros y a ver productos, eso sí, no os van a faltar, porque ya os digo, que eso está a tope. Me he traído una bolsa, que la tendré por aquí, así que mientras voy enseñando, iré mandando para reciclar, y bueno, pues empezamos. Bueno, pues el primer producto que voy a enseñar, la mayoría de los productos, no todos, algunos no, lo habéis visto en reseña, ¿por qué lo vuelvo a sacar y tal, aparte de la reseña? Porque a veces como que te da una impresión, cuando lo usas, que te digo yo, tres semanas, pero cuando acabas el producto, pues te da otra. Bueno, pues el producto que voy a enseñar ahora, de acabado el primero, porque es el que tengo en la mano, es el de Billy, gel de baño, tengo dos, este y otro verde, ahora el último que compré es verde, el otro me parece que es de té verde, es que llega un momento que ni lo miro, cuando ya lo miras en la tienda, pero luego ya... Y bueno, pues este gel de baño es el Sensitive Control, y el otro creo que era el normal. Y este lo compro bastante porque a mi marido le gusta mucho, le gusta mucho este gel de baño, porque tiene activos desodorantes, entonces es como que cuando te duchas, bueno, pues esa sensación como de limpieza de la ducha diaria, pues como que te dura un poquito más. Entonces, bueno, pues si tienes un trabajo así, con mucho estrés y tal, pues oye, es algo como que se agradece independientemente, que luego te uses un desodorante bueno, y todo este tipo de cosas. Tiene proteína de seda, y bueno, pues es para piel sensible. Nosotros tenemos la piel sensible, pero tampoco la... con atopía, ni este tipo de... Hay veces que nos pasa, por lo menos a mi, en el tema del cuello, a veces como que me da, pues eso, las manchas, se quedan y tal. Pero he probado el normal y nos va bien, así que es el que estoy usando. De todos modos, este producto os lo enseñé ya en una reseña, así que no voy a enrollar mucho más. Luego, otro producto que he estado utilizando, bueno, pues esta pasta de dientes, de Neem, o Neem, no sé cómo se dirá, que es unos palitos que seguramente conoceréis porque son los palitos con los que los indios, más que el cepillo de dientes y tal, ellos están ahí todo el rato con el palito, pero incluso los que viven en ciudades, ¿no? Imaginaos el indio este de la India que está ahí en un pueblecito, no. Incluso en la capital, incluso adinerados, no solamente los pobres, están ahí con el palito, ellos son más de esto. ¿Por qué esa pasta la compré en Aijer? Madre mía, que vuelva Aijer, porque hay cosas... Sí, hay cosas que no las encuentro, entre ellas unas pastillas que me encantan, sobre todo ahora de tema de navideños, que es la típica pastilla que te tomas, que contiene enzimas como para las digestiones y todo eso, aunque no te pases, hay veces como que tienes el estómago, pues lo que dice el anuncio de aquí, vea, que tienes el estómago en puño regular, pues esas pastillas son súper bien. Y, por ejemplo, las compráis, ranitidina, ese tipo de cosas que son malísimas, porque lo que hacen es como que la ranitidina... Ya me voy enrollando, tú verás el vídeo. Como que... lo que hace es que los jugos gástricos como que los anule. Entonces, bueno, pues este tipo de producto, la enzima, lo que hace es que ayuda a la enzima, está viva, y entonces, con ayuda, a que se produzca lo que es la digestión en sí. Entonces, es mucho más beneficioso que cortar jugos gástricos, este tipo de cosas, que al final, pues te pueden pasar factura y para mal. Así que, todo dicho esto, hay muchas cosas de Eger que me gustan. Entonces, yo quiero volver a seguir vídeos de Eger. Tengo un vídeo grabado y no lo edito, porque si no me vais a preguntar, ¿cómo has comprado Eger? Bueno, pues no, yo tampoco puedo comprar Eger ahora. El sabor es... no está mal, pero tampoco está bien. Entonces, bueno, ¿por qué lo compré? Bueno, pues para las encías inflamadas, bueno, pues pasa eso. Que necesitamos productos específicos y buenos. Y este, pues tiene mucha fama, es un botecito chiquitito, entonces tampoco... Yo también me hice una limpieza de estas, no acordarás cómo se llama, que es como súper intensiva, debajo de la encía y todo. Entonces, bueno, pues ahora lo tengo bastante controlado. Y también utilizo un enjuague de la farmacia, que ya no enseñaré, si no está aquí en otra vez, que va muy, muy bien. Pero no está de más utilizar pasas de este tipo para prevenir. Otro producto también de Eger. Yo os dejaré todos los enlaces de Eger, porque si vuelvo a Eger, como los productos, bueno, pues es que son los mismos. Tampoco los productos van a cambiar de un día para otro. Podéis ver este vídeo mío ahora mismo, lo podéis ver dentro de unos meses. Igual también podéis verlo el año que viene. Entonces os lo digo eso, porque hay veces que veis solamente los vídeos nuevos, pero oye, que tengo, no sé si son 300 o 400 vídeos. Así que oye, tenéis donde ver ahí, ¿eh? Y luego los productos, pues los vais a encontrar. Y la opinión, pues, es sincera. Así que... Bueno, pues esas toallitas, que las compré en Eger, no sé si las veis bien. Pues me gustaron porque eran súper, súper ecológicas. Estaban bien, eran unas toallitas, pues eso, para el culete o para lo que sea. Bastante buenas, eran con aloe orgánico, caléndula. Y, bueno, pues sin pH balanceado y polergénica, biodegradable. No tenía alcohol, ni cloro, ni fragancia, ni parabénes. Y me gustaban bastante porque ese tipo de toallitas, normalmente es como si fueran toallitas con agua. Y esta, cuando las compras, sí, muy naturales, es como si cogiera la típica toallita y estuviera mojada en agua. Esa es la sensación que me da. Es como que no es tan cremoso. Claro, obviamente no huela a nada. Y esta, bueno, pues se veía un poquito como la toallita normal. Yo la verdad es que compro las toallitas normales. Y hay otra época que me da polas super naturales. Así que nada, ahora las estoy comprando en Amazon. Que las compro en un paquete, no es una caja demasiado grande, será una caja, pues algo así. Y no sé si vienen 10 o 12. Me salen muy, muy baratos. Os dejo también el enlace porque pues sé que os interese. Bueno, Body Meal, Dove. Yo compro esta marca bastante. Hay gente que le gusta, gente que no. A mí sí me gusta. Y sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Este es el de pie seca, Deep Care Complete. Y así lo he dicho, parece francés, ¿no? Como lo he dicho. Y rica en nutrición, duración duradera. Nutrición esencial de Dove. Sí, lo recomiendo. Así que, madre mía, por ahora me está gustando todo. Bueno, este me tal. Me ha gustado un poco menos. Este es ácido hialurónico. Era una muestra de iGel. Os dejo también los enlaces. Solamente que este producto, deciros que, bueno, pues... Era difícil de que se absorbiera. Era como una especie como de gel. Venía como un sachet dentro. Eso sí, duraba para varias veces. Luego lo veías en iGel, lo que valía el producto normal. Y era carísimo. También entiendo que las cremas traen algo mínimo. Pero yo no lo compraría. Entonces, pues eso. Yo os dejo el enlace. Porque, oye, a lo mejor tenéis una crema y queréis un... Pues eso, poder antiarrugas súper fuerte, pues lo podéis comprar y poner un poquito en la crema que utilicéis. Yo como lo utilizaba, era como serum, que realmente es un serum. Y no, a mí no me convenció mucho. Pero bueno, para gustos, colores. Luego, este lo compré en Amazon. No lo compré en iGel, pero la gente lo suele comprar este producto en iGel. Yo siempre los he comprado en Amazon. Que por cierto, trae aquí una pelusa. Bueno. Pues es una limpiadora facial con vitamina C. A mí la marca Insta Natural, ya os digo, la compré en Amazon. Me gusta bastante. Ese producto, la verdad, es que me duró bastante. No era un producto barato. Tampoco era caro. Pero bueno, yo os lo digo. Porque claro, igual que acabo de subir un vídeo de productos de maquillaje de Bell, de Eroski. Que la verdad es que están bastante bien. Son baratos. Pero claro, te pones ya a mirar esos precios. Pues a lo mejor esto ya dices, uuuh, es un poquito más caro. Pues sí, no es precio, no sé, de una manteca corporal que podáis comprar en Mercadona, ¿vale? Para que me entendáis. Y bueno, pues tiene un 10% de vitamina C. Luego tiene licorice, no sé lo que era. Ya me lo dejáis en comentarios. Que también tenéis que escribir algo, ¿no? Yo vengo a hablar, vengo a hablar. Y vosotros no escribís, ni me ha gustado el vídeo, nada. Deis un like y a escribir. Luego tiene granada, tiene aloe vera orgánico. Tiene MSM, otra cosa que no tengo ni idea que es. Y luego tiene aceite de rosa mosqueta, creo que era. Roushi, pues yo creo que era rosa mosqueta. Una cosa que no me gustaba. El tema de que por aquí había veces como que le entraba aire y por aquí como que supuraba un poco. No sé si era por mi bote, pero un poco a veces me dejaba esto aquí un poco manchado. A mí me gustó bastante el efecto. Yo tengo la piel seca. Es para todo tipo de piel. Pero a mi madre, que se lo dejé porque vino unos días, me dijo que era demasiado seco. También es verdad que ella sería la típica que estaría ahí como Cleopatra. Con los ácidos lácticos todo el rato. Con, pues eso, hidratación, hidratación, hidratación. Pero ya os digo, para gustos, colores. A mí me fue bastante bien. Yo lo utilizaba incluso como desmaquillante porque, bueno, ya sabéis que la cosmética coreana hace primero que sí el aceite, luego que sí la limpiadora, luego que sí el tónico. Y va bastante bien. Eso sí, contorno de ojos, producto específico porque molestaba un poquitín. Bueno, otro producto. Este sí que lo habéis visto en mi canal. Y, bueno, pues es de la marca Fresh... Uy, que se me va. Fresh Spa. Y, bueno, pues este me gustaba muchísimo. Era un Body Meal, así como rosita. Bueno, ya si veis el vídeo, lo vais a ver súper bien. Y, bueno, pues era, bueno, pues cosmética natural, certificada por Ecocer. Y, bueno, pues era un Body Meal o una manteca corporal. Más bien entre Body Meal y manteca. Era manteca, pero no tan grasosa como pueden ser algunas mantecas. Era más ligero. La verdad es que olía de maravilla. El rosa que tenía era así, tipo frutos rojos. Es un producto caro. Es decir, que no me acuerdo cuánto era, si era 28 o 29 euros, por ahí. Pero que hunde bastante, bastante porque tiene 400 mililitros. Y luego, bueno, pues como la hidratación que pones con poco producto la notas, pues a lo mejor no gastas tanto como a lo mejor una manteca que podéis comprar en un supermercado. Pero es verdad que barato no era. Así que, bueno, por mirar la reseña tampoco vais a perder nada. Así que, ya sabéis que tenéis los vídeos. Yo sí que lo repetiría. Pero es verdad que el precio, bueno, pues hay veces que dices, pues eso que te para un poco. Pero, bueno, no sé. Tampoco hay que cuidarse, ¿no? Bueno, otro producto es el gel de baño aloe vera de Interapotec. Este no es formato muestra, es un formato de viaje, ¿vale? Lo venden en las farmacias así, no sé si me costó 2 euros o algo así, ¿no? Y luego para cuando vayas para un sitio o para otro, pues te viene bien. Es, ya os digo, un gel de ducha. Este era con aloe vera. A mí el aloe vera, ya os digo que no me gusta demasiado. Pero este producto no estaba mal. Era bastante refrescante, hidrataba bien. Es un producto básico, como si dijéramos marca blanca de farmacia. Es una marca, pues eso, como de gran consumo de la farmacia. Y está muy bien. Pone que tiene alta tolerancia reumatológica y protege la flora cutánea y mantiene el equilibrio natural de la piel. Por eso os digo que hay cosas que os he sacado en reseña y otras que no. O otras que os he sacado en reseña hace 20.000 mundos y luego he vuelto a repetir. Por eso, lo de los acabados está muy bien porque veis un poco cosas que repito y que no. Luego de DOF, de DAF, yo digo DOF. Y es que ya hay un momento que no sé ni lo que digo. DOF, bueno, pues este desodorante, que sobre todo para los cambios de estación va súper bien. Es que vienen así con agujeritos. Y bueno, pues este ya lleva ahí, bueno, pues yo no sé ni cuánto tiempo porque voy acumulando y acumulando. Y bueno, pues este tipo de formato me gusta bastante porque son antitranspirantes en crema como que son más efectivos. Porque te lo pones justo donde lo necesitas. ¿Ventajas? Pues es que está bastante bien porque es que compré uno, creo que era de Resona. Lo tenéis en otro vídeo de los acabados y no me gustó nada. Por eso me compré este, que sobre todo para los cambios de estación, que ya sabéis que sudamos un poco más. Y como, no es que sudes más, sino como que el desodorante, no es que te abandone, pero que, aunque tú no huelas, pero que tú te sientes que dices, quiero algo en condiciones. Bueno, pues este, para, ya sabéis, para los cambios de estación, primavera, otoño, cuando empieza, pues eso. Otro producto, este sí que lo repetiría, me encanta. Es de la marca Selver Thermal. De este no tenéis, ay, me acerco para que lo veáis bien, porque ¿sabéis qué pasa? Que la mesa que tengo es tal, es bastante ancha. Pero es el sitio donde mejor grabo, porque tengo ahí justo una ventana. Entonces es como, que tengo que grabar aquí, sí o sí. Y bueno, pues es un producto de formulación suiza, es una marca muy, muy buena. Era una crema hidratante de yogur, lo estoy leyendo porque, claro, como tampoco he hecho reseña, pues tampoco me lo sé. Y me gustó bastante porque la piel era ponértela, la sentía súper hidratada, pero además como un efecto así, como de relax. Entonces, súper bien. Así que no es una crema, que digamos, barata, pero bueno, hay veces que, pues me compro cosas caras. ¿Qué más? Bueno, pues este, os lo enseño así, porque yo ya sabéis que, ¡uh! Que se me va, que lo corto por aquí. Y bueno, a ver si lo puedo abrir, porque es que este hace ya que lo usé, entonces, claro. Bueno, pues es un gel anticelulítico. ¿Lo veis ahí? Está incluso manchado un poquillo. Body Tonic, que era un gel remodelante anticelulítico. Me gustó el efecto frío, 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 como si estuviera de la nevera. El color, un verde, no sé ahora qué verde sería, pero vamos, como este, un gel transparente, pero, a ver, no era transparente, pero lo que os digo es, el formato este del gel transparente, pues así, pero con este tono. Era precioso. Eso sí, para esta época, madre mía, va a ponerse eso, yo creo que este es mejor para dejarlo para verano. Bueno, Garnier, puede ser que veáis este producto y lo veáis en el supermercado y es el mismo. Garnier tiene la manía que cambia los productos cada dos por tres como son por fuera. Le cambia la letra, le cambia no sé qué, no sé cuánto. Con el nombre lo encontraréis. Con este bote, pues no sé, porque es del verano pasado, entonces, pues no lo sé. Body Tonic, no me costó caro y creo que no lo voy a repetir. No lo voy a repetir, a ver si tengo efecto, quiero piernas cansadas y todo eso, pues sí, pero si no, pues no porque en invierno, pues no lo veo. Bueno, luego el formato shampoo King Essence Detox de Laboratorio Skin, lo dejo así, así, llego y se ve. Es que claro, me tengo que acercar mucho. Y bueno, pues este lo tenía ahí reservadito para los viajes. Hay gente que me ha dicho en el vídeo que le dio grasa o que se le quedaba el pelo sucio, no sé. Si entráis en el vídeo veréis algún comentario, a mí me fue muy bien, dicen que para gustos colores y bueno, pues está muy bien porque bueno, pues este formato de viaje, pues así podéis probar. De todos modos, lo que más me gustó, porque era un set que venían tres cosas, no sé si se vendrá independiente, pero vamos, el set que yo tenía era de los tres, mascarilla, shampoo y acondicionador. Lo que más me gustó fue el tema de la mascarilla. Pero bueno, ya lo veis en el vídeo, es acción antioxidante para cabello y cuero cabelludo. Bueno, ya quedan pocos productos. Este de la marca 100, que lo conoceréis, que es la crema Q10. Y es una crema que me encanta. Eso sí, es una crema que no es la que anuncia Oku, pero me gusta mucho porque es muy, muy, muy hidratante. Es una hidratación que no desaparece de la noche a la mañana, sino que te la pones y es verdad, como que parece, como que no se super absorbe. Pero es una hidratación que perdura. Porque hay productos que no se absorben, pero es que no notas la hidratación, estás notando la crema. Bueno, pues este, al principio notas un poquito la crema, pero a medida que va pasando el tiempo, notas, pues eso, que la hidratación perdura. Como que se va absorbiendo poco a poco. Porque hay algunos que dices, ah, que bien se absorbe y la hidratación se va rápido, en unas cuerdas horas. Bueno, pues lo dejo ahí para que lo veáis. Luego este, que es de Payot, no sé si lo podéis ver ahí. Y bueno, pues este es el Desig, es que no sé, Desig, Liv, como diseño, design, pero será en francés, no sé. Liv Visage, y bueno, pues este es una muestra que me dieron de 15 mililitros. Y la verdad es que hay productos que dices, esas marcas son súper conocidas, súper tal, un poco por el marketing y tal. Pero este es que vamos, porque tiene un señor precio, pero este me lo compraba yo, vamos, y me lo ponía todas las noches. Porque, bueno, pues tenía efecto lifting, que lo notabas, pero no era el lifting este que te queda la piel así como si te pusieras aloe vera, ¿no? Que queda la piel así como tiesa, hidratada, pero un poquito, pues eso, como si tuviera una capa, yo qué sé, una capa de plástico. Es que hay una sensación que a mí me da con el aloe vera, que yo sé que a todos se encanta el aloe vera, pero a mí me da la sensación como si tuviera, como lo de los caracoles, ¿no? Como la baba de caracol, pues eso me pasa a mí con el aloe vera. Bueno, pues ahí productos de lifting, que es como que te quedas así, bueno, pues no. Bueno, lo que notaba es como si fuera una especie como muy hidratada la piel, pero es verdad que se notaba el efecto lifting. Estaba muy bien, eso sí, es una muestra, la muestra, aparte del botecito mono, 15 mililitros, que oye, es casi media crema, así que ahí lo dejo, bastante, bastante bien, muy agradecida. Luego estas cremas, que yo no sé ni dónde las compré, yo creo que las compré, o las... o las compré, lo típico que vas a Primor y ves marcas que luego no ves más, pero bueno, este lo vi, que hacía ya mogollón que no lo veía, yo pensé que había desaparecido, y bueno, como es una marca que me gusta, que es Glove Your Planet, y bueno, pues es una crema de manos que nutre e hidrata. Y bueno, pues me gustaba bastante, me gustaba bastante por el formato que tenía, y luego porque era, pues eso, muy hidratante. Pero luego no la he visto más, así que esta, yo os digo, fue como que la veía en todos los sitios, luego la vi en algún sitio que no sé dónde, y dije, anda, mira, la marca esta, porque además no cambió ni bote ni nada. La compré, y ya es que no la he vuelto a ver. Otro producto es que yo los tintes me los he hecho en casa, sí, si están mal, ya sabéis por qué. Y bueno, pues este me ha gustado bastante el de Garnier Nutris por el acondicionador que tiene. Ya sabéis que este tipo de acondicionadores, bueno, pues suelen tener parabenes y no sé qué, no sé cuánto, pero me gusta, me gusta porque me deja el pelo muy hidratado, supongo que es por el aceite de aguacate, pero es que yo creo que cuando te echas un tinte que tienes ahí el pelo súper seco, súper ahí, de haber estado media hora con el tinte, pues aparte de nutrirlo por dentro, yo creo que también necesitamos un poquito que nos engañen, porque si no nos estaríamos todas a llorar de lo fuerte que puede ser un tinte por caro que lo compres, aunque ya os digo que este no es caro, así que si utilizáis tintes en casa, ese está bastante bien. Luego algo que me haría falta ya, porque llevo un rato hablando y no puede ser eso de tanto hablar, que luego os aburrís y dejáis el vídeo por la mitad, que serían esas pastillas que son para la garganta, y estas sí que las he hecho de menos, de no poder comprar las M&G, porque es verdad que luego compraba mucha tontería, pero esa tontería, por ejemplo, yo sé, de cosmética coreana, de un no sé qué que te coge el pelo, de cositas así, el oso que iba al microondas, ese tipo de tontería me compraba yo en iHerb, que por eso yo creo que os gustaban mis vídeos, y os dejaré, como he dicho, todos los enlaces, no solamente de los de iHerb, también alguna cosilla que podéis encontrar en otro lado del pelo, porque yo por lo menos soy de compra online, me parece muy cómodo, estoy ahí con la tablet, estoy mirando vídeos o lo que sea, pues pling, pincho, pues otras igual, y sobre todo para suscribiros, que no lo digo nunca, y lo de like, oye, y nada, y estaba muy bien, porque tenía mentol, luego tenía como una especie como de, uh, mira, un mosquito, en invierno un mosquito, pues sí, un mosquito, como un poco de analgésico, yo no notaba el analgésico, pero sí es verdad que te molestaba un poco la garganta, y yo las pastillas de la farmacia, ya me decís en los comentarios alguna, que conozcáis que sea buena, porque es que alguna vez vas con el típico dolor de garganta, vas a la farmacia y casi no puedes hablar, le compras no sé qué, le compras no sé cuánto y te dice, uy, pues llévate las pastillas no sé qué, y ahora llego a mi casa y es que, vamos, son caramelos, así que, vamos, esta sí que se nota, yo la de la farmacia, decirme alguna marca, porque esta no la puedo comprar, y ahí escucháis de fondo aspiradora que voy a ahogar a alguien, y, y bueno, pues sin azúcar, está muy bien, vitamina C, pues no sé, ecalicto, y las, vallas estas. Luego, el desmaquillante de ojos de Clinique. Bueno, ya estoy, sin aspiradora. Bueno, pues nada, sería el desmaquillante de Clinique de ojos, esta fórmula es una fórmula un poco rara, porque delante pone sin enjuagar, no sé si lo veis por ahí, y ahora leéis las instrucciones y pone enjuagar, entonces yo al final lo enjuagaba, cuando lo ponías era como que no notabas que se tuviera que enjuagar, entonces como un poco contradictorio, yo no sé, seguramente me fallará el inglés, y a lo mejor luego debajo me decís alguna, pues eso, que había que enjuagarlo. Yo lo enjuagaba, que no tal. Desmaquillaba muy bien, pero no lo voy a volver a comprar, porque productos que me desmaquillen bien, me dejen la piel hidratada, pues encuentro un montón, entonces no necesito gastarme tanto dinero. También deciros que este es formato de viaje, así que, bueno, pues este lo tenéis un poquito más grande. No me acuerdo exactamente el precio, pero bueno, os dejaré el enlace de uno grande, porque para qué vais a comprar el formato de viaje, porque para comprar uno así y tal, de todos modos yo os dejo todos los enlaces, que a lo mejor, pues oye, miráis precio, no solamente de este producto, sino de otra cosa de Clinique, yo Clinique lo utilizaba mucho, pero hubo una época como que dejé de utilizar Clinique, y no porque mi piel, como dice mucha gente, Clinique es bueno o es malo, mucha gente dice, a mí Clinique me iba bien, me iba bien y de pronto me dejó de ir bien. No, el problema es que ese producto de Clinique te iba muy bien, pero luego las necesidades de tu piel eran otras. Entonces, a veces, por ejemplo, imagínate, tienes la piel grasa, y utilizas un producto para equilibrar la piel, que te va muy bien. Y en un momento dices, ese producto ya no me va bien, ahora me reseca. Bueno, pues a lo mejor ese producto te ha funcionado, ¿por qué? Porque lo que ha hecho es equilibrar un poquito tu piel, entonces necesitas una fórmula, pues a lo mejor que sea menos astringente, ¿no? Bueno, ¿qué más? que no me enrollo. Ah, esta es, yo es que compro mucho en supermercado, por eso os enseño las cosas de Bell, os enseño, por ejemplo, cosas de Mercadona, aunque Mercadona últimamente os enseño menos. Y, y esta es de la, de la marca, eh, Hipercor, es la crema de noche, esa la compré en plan, que te vas por ahí, y no llevaba crema, y dije, ya con lo que me voy a gastar, voy a ahorrarle la crema. Y no está mal, la verdad es que me sorprendió, porque yo había utilizado cosas de marca, no me acuerdo cómo se llama, porque además yo hago el pedido online en el corte inglés, pues no me acuerdo, no lo puedo traer por aquí, All Intense, era, es que no me acuerdo cómo se llama, eh, una, la marca de, de cosmética del corte inglés, del supermercado, del Hipercor, que digo Pencor a veces, yo no sé por qué, eh, no me termina de convencer, pero este producto, pues no está mal, no está mal, es, vamos, de hecho me gustó, es una fórmula bastante ligera, se absorbe muy bien, buena hidratación, y, bueno, pues previene arrugas, supuestamente, porque el tema de las arrugas, eso de, las que tienes, ya las tienes, y la prevención, bueno, pues, sí, te estará actuando, pero lo notas con el tiempo, de, ah, pues no he ganado tantas arrugas, como mis amigas de instituto, bueno, pues, pues eso, así que, oye, si queréis ahorrar en cremas antiarrugas, esta no está mal, si os gustan las fórmulas, que no son súper densas, ¿vale? porque esa crema no lo es, y luego, bueno, pues este, ah, bueno, pues este ya lo he enseñado, el de Dove, que lo probé, que me vino en una cajita, y como me gustó, pues, eso pasa con las cajitas, que compra uno, y luego se compra el bote grande, bueno, pues un besito muy gordo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, un besito muy gordo,